¿Está bien dicho su apellido? Lectra. Lectra, ahí está. ¿Usted estaba en el colegio cuando ocurrió esto? Sí, estábamos por salir de la escuela. Fue justo en el horario de salida de los chicos, a las 5 de la tarde. ¿Y esta persona llega al lugar? No, la persona no se dirigió a la escuela. Quiero que quede claro que no venía a la escuela. Fue algo que surgió en la esquina de la escuela en el horario de salida. A modo preventivo, cuando los papás que estaban esperando a los nenes vieron la situación, entraron a la escuela a comunicarnos para que nosotros diéramos aviso a la policía, porque obviamente iban a salir los nenes. Claro. O sea que esto fue a la salida, digamos, a las 5 de la tarde. Sí, sí, a las 5 de la tarde. ¿Y buscaba a alguien, usted me dice que no fue en la misma escuela, pero buscaba a alguien tal vez que estaba en la escuela o que iba a buscar...? No, no, porque no fue, no se dirigió hacia la escuela. No sé si estaba buscando a alguien afuera, no sé. Lo que sé es que los papás que vieron la situación en la esquina vinieron a comunicarnos para que nosotros diéramos aviso, porque obviamente era el horario en que los nenes estaban empezando a salir. Qué bárbaro. ¿Y esta persona que estaba muñida de un arma de fuego? Por lo que cuentan los papás, yo no la vi, yo todavía no había llegado a salir, pero sí, decían que sí, tenía un arma de fuego. ¿Y qué manifestaba? ¿Tiene conocimiento usted? ¿Qué decía esta persona? No, 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 ni idea, no, la verdad que no, nosotros no, 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 es más, yo ni siquiera la llegué a ver, fue porque cuando yo salgo para ver qué pasaba, ya se habían subido un auto y se habían salido corriendo. O sea que había más de una persona. Sí, creo que había dos. Estaban peleando, como que había discusión entre uno y otro, y uno le mostró el arma y se subió a un auto y se fue. Entonces, ahí fue que cuando los papás vieron, se asustaron y bueno, entraron a la escuela. Y obviamente, no es para menos, digo, esto ocurre en las afueras de un colegio, en un horario donde los chicos se están saliendo. Sí, sí, por eso mismo, porque vimos aviso a la policía y el móvil quedó ahí, porque obviamente después, cinco y media, entraba el otro turno, entonces bueno. Por una cuestión preventiva. Claro, sí, sí, como prevención se iban a quedar. Señora, ¿tiene conocimiento usted si es padre de alguien, de algún alumnado de la comunidad educativa de la escuela? No, no, porque la verdad que no llegué a verlo ni sé quién es, no. ¿Ya había pasado esto, digamos, antes o fue solamente ese momento? No, 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 ahora no. No, la verdad que no, hasta ahora nunca había pasado nada. Por lo menos en nuestro turno, en el turno de los nenes de la tarde, no... ¿Logró esta persona hacer algunas detonaciones ahí? ¿Qué sabe? No, 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 para nada, no. Ajá. No, no se escuchó nada. Simplemente las personas que vieron que tenía una mamá se asustaron y bueno, fue por eso que dieron aviso, nada más. Y el hombre enseguida salió corriendo. ¿Los chicos habían visto esto también, señora? No sé si algún chico llegó a ver, porque era justo en el momento en que empezaban a salir los chicos, así que no sé si los llevaron a ver o no. En el tumulto, no sé si ellos se dieron cuenta o no. Principalmente fueron los papás que estaban esperando en la puerta, que fueron los que dieron el aviso. ¿Por qué no radicaron denuncia? ¿Eh? ¿Por qué no radicaron denuncia? No sé, yo llamé a la policía porque fue algo que sucedió fuera del establecimiento y vino el móvil, ahí yo le di todas las explicaciones y ellos ya después quedaron en que iban a contactarnos cualquier otro suceso que hubiera. Sí, perfecto, pero no deja de haber sido en la puerta de la escuela, más allá de haber en la esquina de la escuela o en la puerta, más allá que no fue en el interior del establecimiento educativo, si es esa la salvedad que hay que hacer. No, no fue ni en el interior ni en la puerta. Fue en la esquina, en la calle. Pero ¿cuánto está la puerta de la esquina, señora? Menos de 100 metros. No deja de ser un hecho preocupante. Sí, sí. Digo, porque siempre apelo a que cuando suceden este tipo de cosas, uno debe tener las garantías de la policía de poder radicar una denuncia de estas características. Digo, a ver, esto no pasó en un campo, en un lugar aislado, que no debería pasar en ningún lugar. Esto pasó a menos de 100 metros de la puerta de un colegio, a donde concurren alumnos en forma constante, más allá de que esto no tenga una relación directa con la escuela. Yo quiero ser claro en lo que le estoy diciendo, pero me parece por ahí importante que se pueda lograr denunciar este episodio, por lo menos que la policía sepa de quién se trata. Digo, ¿quién garantiza que esto no vuelva a ocurrir? No, sí, sí, por supuesto. Sí, no, las cosas se hicieron. Bueno, se tomaron notas, se fijó todo. Y, bueno, se seguirá el curso de lo que haya que hacer en cuanto a lo legal, se seguirá el curso de lo que haya que hacer. Por el momento se dio aviso, se avisó, se tomaron todas las notas. El policía tomó nota de todo, de las declaraciones, todo. Así que, bueno, se seguirá después del curso normal de los acontecimientos, como siga, habrá que seguir haciendo, habrá que después, bueno, continuar. Si es que esto, habrá que continuar haciendo lo que hay que hacer, nada más. Y ahora lo que se hizo fue, a modo preventivo, la policía quedó ahí, se tomaron las declaraciones y, bueno, después se seguirá su curso. Ellos ya iban a proceder. ¿Y ahora sigue la consigna policial ahí? No sé, yo ahora no sé, porque no es mi turno, yo no estoy en la escuela. Bueno, esperemos que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Digo, que hoy tengan una jornada, dentro de todo, tranquila, allí los alumnos y, sobre todo, los padres que van a llevar a los chicos al colegio, ¿no? No, sí, sí, seguramente. Ya le digo, el móvil se quedó y después a la noche creo que, supuestamente, iban a volver, yo no sé, porque yo me retiré, porque yo no, termino mi jornada laboral. Así que, pero el móvil a mí me comunicó que iban a quedar y que luego a la noche iban a volver a la salida de los alumnos de la noche. Ha sido usted muy gentil por habernos atendido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, adiós. Hasta luego. La señora Marcela Lectra, la directora.